Bueno, me dicen que ya está en el aire Lorena Galasso, especialista en cacao y derivados. Chocolate makers, dije antes, fabricantes, hacedores de chocolate, propietaria de las Romeas, una fábrica de chocolates que tiene un gran prestigio en cuanto lo van a escuchar por ella, pero tiene toda una metodología y un conocimiento del producto de materia prima, pero también del desarrollo, muchos viajes a Perú y otros lugares del mundo, y por supuesto el vínculo con Italia que ella misma nos va a contar. ¿Cómo estás Lorena? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí muy bien. Bueno, nosotros no estamos comiendo chocolate, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que estamos frente a una... ¿Cómo se consume a esta hora? ¿En taza o en...? ¿Cómo se consume el chocolate? ¿En bombón? ¿A esta hora? ¿Qué se recomienda? Bueno, originalmente el chocolate se empezó consumiendo líquido, digamos. Líquido. Las antiguas civilizaciones mayas y aztecas y olmecas utilizaban el cacao de esa forma, esos fueron los primeros vestigios del trabajo del cacao, como chocolate, ¿no? Después, como tableta, como la conocemos nosotros ahora, se empezó a realizar, con los que desarrollaron las técnicas para poder solidificar el chocolate de la manera que hoy lo conocemos, y quede templado, brilloso, bueno, eso fueron los europeos. Perfecto. Lorena, antes de ir al tema del chocolate, sí, te pido que me cuentes tu vinculación con Italia a través de tu bisabuelo. Exactamente. Mi bisabuelo, Nicola Galazzo, oriundo de Añones y Cernia, región de Mólice de Italia. Bueno, hace varios años, antes de sacar la ciudadanía, viajé a la ciudad en dos oportunidades a Añones, y estuve en los registros históricos del anágrafe, uno de los pocos registros históricos que sobrevivieron a la guerra, así que no se imaginan la cantidad de información que tuve de mi familia, para los registros del barco, a qué edad vino mi abuelo, con mi tatarabuelo, donde, bueno, obviamente se instalaron en azul, pero llegué casi hasta el 1600 recopilando datos de mi familia. Qué bueno que estén esos registros disponibles y en condiciones, ¿no? Impecable. Imaginate que cuando fui tan lejos, ni siquiera se firmaba, se ponía el dedo, o sea, la huesa, había gente que no sabía escribir. Así que fue muy lindo, incluso te perdés en un momento, porque aparecen todos los apellidos con quien se iban casando los galazos, y bueno, cuando recorría el pueblo, estaban por todos lados los apellidos que eran ascendentes míos, ¿no? Bueno, fantástico, una historia linda, ¿y cómo llegaron al chocolate? Porque tu bisabuelo no vino en tan... No, 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 no. Bueno, a mí el chocolate siempre me gustó, yo soy diseñadora en comunicación visual de profesión, y en el 2010 tenía ganas de, digamos, de incursionar en un producto que me gustara, y poder volcar mi parte creativa. Bueno, entonces, estudié chocolatería en el 2010, en la escuela de pastelería maestra, que hoy de Buenos Aires, que ya hoy no existe más, cuando decimos no existe más, parece que pasaron mil años. Sí, claro, pasaron tres. En 13 años pasan mil cosas. Sí, sí. Y mi vínculo con el chocolate, más que nada, es porque me encantó siempre consumirlo, tengo como muy lindas anécdotas familiares con el chocolate, que, bueno, los aniversarios mi papá siempre le regaló cajas de bombones a mi mamá, y bueno, yo tenía... Mi mamá se encargaba de esconderlo y yo de encontrarlo en la caja. Así que esa es una anécdota. Después mi abuelo materno, que siempre nos traía a mí y a mis hermanos unos chocolatines, y bueno, con mi abuelo Romeo, que es por quien lleva el nombre mi empresa, las Romeas, paterno, Romeo Galazo, fue... Siempre tenía su caja mágica guardada de golosinas, bueno, siempre había cosas ricas, también chocolate caramelos, y bueno, así nació mi interés por el chocolate. O sea, había... Siempre hay un recuerdo familiar vinculado a, por lo menos en mi caso, a... A la actividad. A esto. Después viró a toda la parte de meterme mucho más con la materia priva, que eso fue más en el 2017, de varios viajes que hice en el exterior, y veía que todos hablaban en otro idioma, con el chocolate, y acá nadie hablaba ni de finca, ni de qué tipo de grano de cacao. Entonces me puse a estudiar primero de forma autodidacta, y después me perfeccionalicé en todo lo que es análisis sensorial y cata. ¿Qué es análisis sensorial? Probarlo, ¿no? ¿Qué es sensorial? Análisis sensorial exactamente, es hacer... Es poder determinar todas las notas de cata que puede tener un producto, porque el chocolate que trabajamos nosotros, o el cacao que trabajamos nosotros, es fino de aroma. Es un tipo de cacao que responde al 5% del cacao mundial. O sea, el otro 95% es un cacao corriente, que es lo que habitualmente conocemos en chocolatería. ¿Y por qué consumimos eso nosotros? Porque no se sabe mucho de chocolate. Pasó también con el café, y el café de especialidad, que son nichos donde el producto se cuida desde la finca. Bueno, hoy es el turno del cacao, entonces hoy hay una tendencia a saber más del alimento cacao. El cacao es un superalimento, y por ende, si uno lo cuida desde el grano de cacao, y trabaja estos perfiles, estas genéticas específicas, tiene unos resultados que después se traducen en los chocolates. No le agregamos nada que no sea la propia, o sea, el chocolate que hacemos nosotros es con la propia manteca que trae el grano. No le agregamos ni más manteca, ni no le agregamos lecitina. ¿Por qué se le agrega manteca? ¿Para que se pueda disolver? ¿O por qué? Para que sea más fluido. Más fluido, claro. Si no, muy duro. Pero como la manteca de cacao es lo más caro, que se le agregue manteca de cacao no sería nada malo. Lo peor es cuando se empiezan a reemplazar esas grasas por otras grasas alternativas hidrogenadas que hacen mal al cuerpo. Y se agregan muchas veces lecitinas de soja o de girasol para hacer más fluido el producto para poder trabajarlo después. Hablando de que le hace bien o hace mal, ¿es cierto eso que comer chocolate da alegría? ¿Se pone a uno más alegre? Bueno, el chocolate tiene una sustancia que se llama feniletilamina, que es la que estimula, es la que genera esa sensación de enamoramiento, porque estimula la serotonina del cuerpo. Entonces, esa sensación de alegría, o de bienestar, o de placer, o de enamoramiento... O sea que es verdad entonces. ¿Cómo? Es verdad, es verdad. Sí, sí, es verdad, pero... Acá viene el pero. No todos los chocolates cumplen esa condición, porque la mayoría de los productos que uno conoce en el mercado son productos que no tienen esa trazabilidad, donde están cuidadas todas esas nutrientes o todas esas propiedades. generalmente tienen sobretuestes o tienen determinadas particularidades para estandarizar, entonces muchas veces pierde todas esas ventajas y todas esas cosas. Después que sea rico, que nos guste el producto como golosina, es otra cosa. Claro, claro, claro. Pero que guarde toda la parte alimenticia del producto, tiene que tener un trabajo especial, especial de cuidado, no de otra cosa más. O sea, de no tratar el producto para obtener más ganancias. Vos personalmente seleccionás el cacao que compras para tu chocolatería, ¿no? Exactamente. Viajamos a Finca y seleccionamos el cacao. ¿En dónde? ¿En Perú? Sí, tenemos de varios lugares. Más o menos, para que se den una idea, han pasado más de 70 cacaos. Digo, estábamos en 60 y ahora entraron 10 cacaos más. Tenemos como un laboratorio donde vamos haciendo mucha evaluación de los granos que llegan, pero muy minuciosa, está muy técnica toda la evaluación que hacemos con el grano y del potencial que tiene ese cacao para una posible tableta de chocolate. Y entonces hacemos mucha evaluación, tanto de los cacaos que nosotros seleccionamos en Finca, como los que llegan las muestras a nuestras manos y le hacemos el estudio. O sea, hay un permanente estudio de no solamente los cacaos que nosotros trabajamos habitualmente, sino de otros que trabajamos en ediciones limitadas y que nos van llegando y vamos haciendo muchísimo análisis. O sea, hay una gran experiencia en todo lo que es genotipos de granos de cacao. ¿Los países tienen diferentes gustos del chocolate? No sé, a mí se me aparece en la cabeza el chocolate suizo, el belga, no sé, el italiano. ¿Hay un gusto particular o es más o menos una cuestión de calidad mayor o menor solamente? La nota aromática del chocolate se la permite en este tipo de cacao, porque los otros no tienen notas aromáticas, los corrientes no tienen notas aromáticas. En esto lo que es fino de aroma se lo da la identidad que tenga el cacao. Esa identidad se lo da la genética y el terruño, como con los vinos. Como con los vinos, el terroir con los vinos, el terruño con el cacao. Ahora, cuando hablamos de chocolate suizo, de chocolate belga, hablamos de los procesos que tiene un cacao X hacia el chocolate. ¿Qué tiene de particular el cacao producido en Europa o también producido por nosotros? Porque a mí me gusta el chocolate con paladar europeo, o sea, esa sedosidad, ese terciopelo en la boca, esa seda, digamos, en la boca. ¿Qué hay? Aparte paladar europeo, ¿qué hay? ¿Paladar norteamericano, chino? No, no, lo que pasa es que hay distintas formas de consumir el cacao. En América se consume mucho más rústico, mucho más puro, sin tanto proceso. Pero eso es un tema cultural. Por eso digo, siempre cuando tengo que hacer como un... Cuando hablo de cacao y de chocolate, siempre digo que el cacao está bien, es de origen sudamericano, bárbaro. Pero el chocolate es un producto mundial. Porque no habría chocolate sin la materia prima producida por los países productores de cacao, ni tampoco habría chocolate como tal sin los europeos. Entonces digo, todos han puesto un poco de grano de arena para que hoy podamos disfrutar de variedades de tipos de chocolate, ¿no? Sí. Y todos son respetables. Obviamente, después, cada chocolatería tiene una idea o un concepto de producto que quiere. A mí me gusta que sea un producto fino de aroma, que se traduzca la nota aromática de la semilla, pero que mantenga ese paladar europeo, digamos, esa seducida en boca. Eso es típico del chocolate europeo. Suizo o belga, por ejemplo. Claro. Y en el Oriente, ¿también se consume de manera particular o es una copia también del europeo? Mira, en... China, por ejemplo, ¿no? Son grandes consumidores y consumen muchísimo Bintubar. O sea, todo este proceso del grano a la barra, como hacemos nosotros, que fabricamos microlotes de cacao y los llevamos a las tabletas. Ah, dijiste Bintubar, claro. Sí, Bintubar. Sí, sí, sí. Tanto Japón como China son dos países muy interesados en el Bintubar. Estados Unidos, Europa, China, Japón. Son, digamos, el rango de países y continentes que más que nada están... que les interesa mucho el producto. Argentina está muy novato en el tema. Novato, o sea que tiene poco... Porque somos los cuasiúnicos. Pero tiene poco consumo, entonces, de chocolate per cápita respecto a otros. No, Argentina no tiene el del europeo, pero tiene tres kilos... Ese es el más alto de la región junto con Chile y Uruguay. Tenemos tres kilos per cápita de chocolate, pero... Ahí viene el pero. Sí. Eso no quiere decir que se consuma buen chocolate. Estamos hablando del chocolate como golosina. Si hablamos chocolate como alimento, ahí ya el sesgo es distinto. Es distinto. Y después en la zona de, por ejemplo, más de la zona árabe, también se consume muchísimo chocolate. ¿Vos decís el noroeste? Sobre todo en eventos importantes como casamiento. ¿El noroeste decís? En Arabia Saudita. Ah, no, en Arabia Saudita directamente. Arabia Saudita, claro, claro. Sí, 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 se consume muchísimo chocolate también ahí. Incluso hay muchas marcas europeas instaladas en esa zona. Claro, aparte son de alto poder adquisitivo, así que el chocolate es un producto, es un producto de alguna manera asociado con lo caro, ¿o no? ¿Con? Con algo caro, porque a veces dicen bañado en chocolate y tiene una fina película. El chocolate es asociado con algo caro, de valor. E imaginate que cuando hablas de eso, ese tipo de producto en general está hecho con un grano corriente. Imaginate si es un grano trazable, desde la finca hasta la tableta. Ese grano cuesta más o menos tres veces más que el otro cacao. Porque, entiendo, por lo menos en la Argentina es de los últimos años, que se habla de 70% de cacao, ¿no? Sí. Antes no aparecían esos números. ¿Y qué te daba? No, no, no. No, no, es más nuevo. Sí, de ahora de cinco años a esta parte, que empezó a estar más de moda, digamos, el tema de consumos de chocolates más de 70%. El tema es que muchas veces está asociado que más amargo es mejor. Y, en realidad, está mal ese concepto. Eso es un mito. Porque, en realidad, lo que define la calidad del chocolate es el grano de cacao con el que está hecho y el proceso que tuvo ese cacao. Si yo tengo un grano de cacao que estuvo, bueno, uno de los procesos en finca es la fermentación y el secado. Si yo tengo un grano de cacao que estuvo mal fermentado, por más que yo lo quiera arreglar en fábrica, ya un montón de nutrientes y un montón de particularidades ya se arruinaron. Claro. Exactamente. Y me puede pasar otra cosa también. Que el grano venga bien y yo lo sobretueste. Entonces, todas esas nutrientes y todas esas particularidades aromáticas que tenía el cacao lo termina arruinando también. Entonces, cuando encontramos un chocolate que tiene ese amargor que se clava en el paladar, eso no está bien. Porque el amargor del cacao es un amargor que está presente porque la teobromina, que es la sustancia que identifica al cacao como tal, lo tiene. Pero es un amargor que se va y que tiene que quedar la nota aromática. No tiene que ser permanente. Claro. Cuando se presenta que dicen chocolate amargo, ¿qué quiere decir? ¿Que no le ponen azúcar al chocolate? Sí, sí, sí. O sea, no le ponen azúcar. Amargo se dice de 60% para arriba, pero está mal dicho. Porque nosotros estamos condicionando al chocolate ya diciendo amargo. Y el amargor va a depender de la genética del grano. O de lo mal trabajado que esté. No está mal llamado amargo. Es lo que te contaba anteriormente. La teobromina le da una nota amarga al chocolate y es un identificador del cacao como tal. Es la sustancia que cuando se encuentran restos de teobromina se identifica que hubo cacao. Pero hay... Sí, 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 discúlpame. Pero que esa nota esté en el cacao no quiere decir que cuando uno lo coma sea incomible. No tiene que pasar eso. Puede ser un chocolate que sea más amargo que el otro, pero no te puede quedar el amargor clavado en el paladar y que sea una cosa incomible. Uno no tiene que sufrir para comer un chocolate. Por supuesto. Eso es lo que no tiene que pasar. El mejor chocolate siempre va a ser el que uno elija, al que a uno le guste. Pero nunca tiene que comer algo saludable, se come un 100% que tenga un amargor. Eso es porque está mal trabajado. Un 100%. Algunos... Sí, decime, decime. No, que un 100%, por ejemplo, que no tiene agregado de azúcar, va a tener una nota más amarga que otros cacaos. Pero cuando el chocolate está bien hecho, el amargor se va y te queda la nota aromática o la nota del producto. No te va a quedar el amargor, se va el amargor. En cambio, en muchas tabletas se venden como algo saludable una tableta que es súper amarga y que se queda clavada y que es una tierra prácticamente para consumirlo y eso no está bien. Eso no es un producto bien trabajado. Cuando vos decís 100% sin azúcar, ¿significa que ese chocolate, digamos, no tiene azúcar o es un azúcar natural propio del chocolate? No, no, no tiene azúcar, solamente tiene cacao. El 100% solo tiene cacao. Es el sueño de los diabéticos, ¿o no? Exacto, sí, los diabéticos, ese es el ideal. Porque en algunos negocios, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, te dicen que te venden bombones o alfajores de chocolate, dicen sin azúcar pero con stevia, por ejemplo. ¿Con qué? Con stevia, con dulcificante. Con stevia. Con stevia, sí. ¿Eso lo desnaturaliza el chocolate? ¿Qué es eso? Nosotros que somos como muy fan de mantener las notas aromáticas, en general no trabajamos con edulcorantes, además de que ya hay un montón de estudios que hablan bastante mal ya de los edulcorantes. Y porque además, para trabajar el edulcorante bien en un chocolate, no se puede usar un solo edulcorante, hay que usar un conjunto por lo menos de tres edulcorantes, porque la mayoría de los edulcorantes tienen contraindicaciones, o sea, dolor de panza. Entonces, si uno pone solo un edulcorante, las posibilidades de contraindicaciones van a ser mayores. Y muchos chocolates trabajan con edulcorantes y no ponen lo que puede llegar a pasar con el consumo. Bueno, yo tengo un millón de preguntas, pero te voy a hacer una para que la audiencia tenga un esquema. Vos tenés un portal, que yo lo vi, que es de la Romeas, y vos vendés por internet. Nosotros tenemos venta online hoy, y además hacemos catas empresariales, hacemos capacitaciones, y muchas veces tenemos catas abiertas al público. No solamente de chocolate, sino de chocolate con maridaje. Eso va variando en función de la cata que hacen en el momento. Cuando vos decís que hacen formación, hacen cursos, cursos de... Sí, damos cursos. Particularmente los cursos, obviamente, los doy yo. Sí. Bueno, además, hacemos selección de cacao para terceros. ¿Y las catas que hacen y el maridaje con vino, supongo? Con vinos, con coctelería, café, queso. Ah, ¿y esos, dónde están ustedes? Nosotros estamos en Capital Federal. Sí, ¿dónde hacen esas? Pero nosotros las hacemos, en general, las hacemos con chefs, o con cafeterías, nos asociamos para hacer los eventos en distintos lugares. Ah, bueno. Todas las que son públicas, ¿no? Y uno, si quiere contactarse contigo, lo hace a través del portal. No, tenemos un teléfono, nos pueden escribir al WhatsApp, 11-5126-6396. 11-5126, decilo de vuelta, así, más lentamente. 11-5126-6396. Ese es el número de las Romeas para contactarse. Y en la web pueden hacer la compra. Perfecto. Mirá, te agradezco muchísimo, Lorena. La verdad que ha sido una, bueno, una primera clase de chocolate. Así que... Te agradecemos mucho. La verdad que transmitís pasión, transmitís gusto por el chocolate, que ya de por sí es rico, o a casi todos nos gusta. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo, Lorena. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, hasta luego. Vamos al corte. Gracias. Gracias.